¡Los cien años de Hombúes de la Valle con un broche de oro con los solimareños! Ha llegado... Ha llegado el momento inevitable en cada fiesta. Cada fiesta tiene la despedida, el momento inevitable de decirles, Chado, muchas gracias, pero yo tuve la suerte de recibirlos, de presentarles música y con música nos vamos a despedir con canto. Hasta un próximo encuentro, pero muchísimas, muchísimas gracias, Hombúes de la Valle, quiera Dios que los vea siempre así. Hasta pronto. Chao. Venimos desde el pueblo, de la Rai, del pueblo y a cantar. Y en la noche se abre, y en la noche se abre toda nuestra emoción. El hombre es un muñeco, el hombre es un muñeco de sueño y nada más. Soñando con las luces, soñando con las luces, soñando con las luces de un viejo carnaval. Venimos desde el pueblo, de la Rai, del pueblo y a cantar y a cantar. Y en la noche nos pone, y en la noche nos pone al azar nuestro amor. Somos el sueño humilde, que traes un mensaje y ya se va. Ya se va, como una serpentina, como una serpentina, que vuela por llegar. Arriba. La luna, olivareña, nos ha visto esperar. Soñando con las luces, soñando con las luces de un viejo carnaval. Arriba. Soñando con las luces, soñando con las luces de un viejo carnaval. Soñando con las luces, soñando con las luces de un viejo carnaval. ¡Otra vez! Soñando con las luces, soñando con las luces de un viejo carnaval.